Esto es una producción de subterráneos.com.m Forma de vida es música, es canto, es hacer ejercicio Te preparas, te prestas una canción, agarras el berimbau y vas al aula Para dar toda esa energía para que ellos la sientan Y si tú le das la oportunidad, Capoeira va a ser tu vida ¿Por qué tu vida? Porque en mi caso, entreno en Capoeira, doy clases de Capoeira Vivo con la Capoeira, todos los días estoy haciendo Capoeira Aunque no esté en una academia, aunque no esté en un lugar donde sea en clase de Capoeira Estoy pensando en Capoeira, estoy aprendiendo en Capoeira Y Capoeira pues se vuelve todo para ti Y lo único que yo hago es tratar de transmitirle a la gente un poco de lo que mis maestros me enseñan Y que se vaya uniendo a esta gran familia que es la familia de Capoeira Cada vez que hago Capoeira, pues siempre siento ese sentimiento de energía Me acoge mucho Es un sentimiento muy particular que no he sentido en otras cosas, en otros deportes Y que la Capoeira es una roda, es un círculo donde la energía fluye Si tú traes energía negativa, negativa para la seguridad Sino que es una energía positiva, sana Para quFA, sí, para la seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!